¿A grabar? Ok. Hoy vamos a comenzar. Tenemos acá un pequeño diálogo. Les vétiments de Lili. Les vétiments de Lili. Y vamos a ver bien de qué trata. Primero lo vamos a escuchar sin tener el soporte del guión. Luego lo vamos a escuchar con el guión para entender bien qué es lo que nos perdimos y confirmar la pronunciación de algunas palabras. Luego vemos qué palabras no conocemos y pasamos a la repetición. ¿Están listos? Sí. Ok. Vamos a comenzar. Vamos a escuchar. Atención. Apaguen sus micrófonos, por favor, para no interferir. Gracias. Les vétiments de Lili. Zari es con Lili. Ella mira los vétimientos de Lili. Tu as beaucoup de vétements violets. J'aime beaucoup le violet. Tu as six t-shirts violets. Ils vont bien avec mes vestes violettes. Et cinq chapeaux violets. Je n'aime pas le soleil. Ah ! Zari regarde dans sa veste. Ella des lunettes de soleil orange pour Lili. Il y a un nouveau magasin en ville. Regarde, c'est pour toi. Hmm. L'orange est super pour toi. Le magasin n'a pas de lunettes de soleil violette. Voilà. Comment s'appellent les personnages? Qui sont les personnages? Lili? Lili? Et? Comment s'appellent l'ami de Lili? Violet? Hmm. Non. 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 Je ne sais pas. Vous n'avez écouté pas? Oui. Alors. Oui. Oui. L'ami s'appelle Sari. Ah oui. Elle parle de quoi? Des vêtements. Des vêtements de Lili. Et c'est quoi la caractéristique principale des vêtements de Lili? Les couleurs violettes. Les couleurs violettes. Attention, la couleur. La couleur. C'est féminin en français. La couleur violet. Oui. É oui. Ok. ¿Qué sucede al final del diálogo? Le dice a su amiga que el naranja se le vería bien. Hmm. Por quoi? ¿Qué es lo que? ¿Por qué? ¿Por qué sale a flote el color naranja? Hmm. Vamos a ver ahora. Vamos a ver el diálogo, el guión del diálogo, y vamos a escuchar nuevamente el audio. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok. Atención. Sigan con la vista, por favor. Ok. Un segundo. Ok. Les vêtements de Lili. Zari est avec Lili. Elle regarde les vêtements de Lili. Tu as beaucoup de vêtements violets. J'aime beaucoup le violet. Tu as six t-shirts violets. Ils vont bien avec mes vestes violettes. Et cinq chapeaux violets. Je n'aime pas le soleil. Ah. Zari regarde dans sa veste. Elle a des lunettes de soleil orange pour Lili. Il y a un nouveau magasin en ville. Regarde, c'est pour toi. Hmm. L'orange est super pour toi. Le magasin n'a pas de lunettes de soleil violette. Ok. Hmm. Entonces, ¿qué sucede al final del diálogo? Que ve una revista nueva y le dice que... Que la naranja está como de moda. De moda. Alors. Atención. Aquí es la influencia del inglés. Magasin, en francés, quiere decir tienda. Tienda. No quiere decir revista. Entonces, lo que le dice es... Il y a un nouveau magasin en ville. Hay una nueva tienda en la ciudad. Regarde. C'est pour toi. Mira, c'est pour toi. L'orange est super pour toi. No, la naranja está super pour toi. No, comme que te queda... Te queda mejor. Te queda bien. De lo que le dice. Y nuestra querida amiga Lili. Que... Qu'est-ce que beaucoup le violet. La couleur violet. Di... Le magasin n'a pas de lunettes de soleil violet. Violette. Hmm. De-accord. Que... Que es lunette. Oui. Lunette. Aquí iniciamos la ronda de léxico. Lunette. Lentes. Lentes. Mm-hmm. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? Magazine. Excuse-moi. Soleil. Soleil. Sol. Ah, sol. Mm-hmm. Soleil. Veste. Veste. Chamarra. Chapeau. Magazine. Magasin, tienda. Chapeau. Sombreros. Mm-hmm. ¿Qué más? Regarde. Mira. Imperativo del verbo mirar. Regarde. 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 ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Mm-hmm. Igual con otro diálogo que puso, no me acuerdo cuándo. Mm-hmm. ¿Por qué, por ejemplo, ahí dice, ustedes tienen seis blusas o playeras violetas? ¿Por qué el seis está escrito así? Eh... Porque, ¿cuál sería la forma que crees tú cómo se escribe el seis? No recuerdo. ¿Se escribe así? Sí, sí, exacto. Es el seis. No, es que no me acuerdo. No, no te preocupes. No, pensé que me había equivocado. Me vino un ataque de pánico. No sé. Ok. Perdón. No te preocupes. Mm-hmm. ¿Alguna otra pregunta? Mm-hmm. Bien, el color principal, ¿no? Es... Se le violé. Le violé. ¿No? El color morado, ¿no? ¿Cómo lo conocen en México? ¿Morado o violeta? Pues sí, violeta. 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 Mm-hmm. Ok. Pero morado se dice así, violeta. Ah, ok. La misma cosa, entonces. Porque, pues, en español sí lo diferenciamos. Ah, ok. Gracias. Bien. Entonces, a ver, si no hay más palabras para identificar, pasamos a la repregunta. Yo, yo no entiendo el, el, este, pues, pues, no sé por qué dice yo y cinco chamarras violetas. Y luego le contesta como que no me gusta el sol, o sea, como... Es que chapo es sombrero. Ah, que era sombrero. Veste, eh, chamarra. Ok. De acuerdo. De acuerdo. Bien. ¿Vos voy a, eh, vos volé la traducción? O sea, va... ¿O no? ¿Quieren que la traduzca rápido o está bien así? Ya la entendieron. ¿Voy? Ah, ok. Ok. Ahora, eh, Sari está con Lili. Ella mira la ropa de Lili. Tienes mucho, mucha ropa violeta. Me gusta mucho el violeta. Tienes seis, eh, ¿cómo les, cómo les llaman a la playera? No, pues no son playeras. Playeras. ¿Blusas? 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 Camisetas, ¿no? Camisetas violetas. Y ella le responde, eh, van bien con mis chamarras violetas. Y cinco sombreros violeta. No me gusta el sol. Ah. No, este es un A de A, de descubrimiento. Ah. Sari mira en su, en su chamarra y tiene un par de lentes de sol, naranjas para Lili. Y le dice, ¿hay una nueva tienda en la ciudad? Mira, es para ti. Mmm. El naranja te queda, te queda súper bien, ¿no? Te va bien. Y ella le responde, ¿la tienda no tenía lentes de sol violetas? Qué mal agradecida. Bien, dos personas. A ver, hacen la manita. Ok, América y Carlos van a ser los primeros. Sí, siguen levantando la mano para tenerlos ahí. Bien. Ok, América inicia. Tú vas a hacer línea azul. Carlos vas a hacer línea negra. Y yo voy a ser el narrador de cuentos. Ok, vamos a comenzar. Sari es avec Lili. Él regarde le vétement de Lili. ¿Tú as beaucoup de vétementes violets? J'aime beaucoup les violets. ¿Tú asiste, ché, violets? Il vaut bien la permet de véter violets. Él tiene cinco chapeaux violets. Él n'aimait pas le soleil. Ah. Sari regarde dans sa veste. Él a des lunettes de soleil orange pour Lili. Él y a nueve, ma sinabil. Regarde, c'est pour toi. Él n'aimait pas le vétement de Lili. Léron est super pour toi. Él n'aimait pas le vétement de lunettes de soleil violets. Ok. Merci. Alors, attention. Beaucoup. Beaucoup. Vétement. Oui. J'aime. J'aime. Vous vous souvenez? Hier, on avoue. J'aime, je déteste. J'adore. J'aime. Bien. Oui. D'accord. Cinq. Cinq. Chapeau. 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 Mm-hmm. Soleil. Soleil. Atención, aquí la L final y la I hacen este sonido Y. Soleil. Le soleil. Oui. ¿Qué más sabemos? Ok. Orange. Orange. Ok. Atención, hay que pronunciar bien la R si no terminan diciéndola en inglés. Orange. Ok. Magasun. Vas-y. Magasun. Ville. Ville. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Oscar y Delia. Mm-hmm. Delia, línea azul. Oscar, línea negra. Mm-hmm. Listos. Sari est avec Lili. Sari est avec Lili. Elle regarde les vêtements de Lili. Tu as beaucoup de vêtements. Véthements. 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 Véthements violets. Mm-hmm. Sari regarde dans sa veste. Elle a des lunettes de soleil orange pour Lili. Il y a un nouveau magasin imbio. Gerard, c'est pour toi. Mm-hmm. Le orange est super proie pour toi. Le magasin n'est pas de lunettes de soleil violette. Mm-hmm. Véthements. Véthements. Magasin. Ville. Oui. Lunettes. Oui. Mm-hmm. OK. Très bien. Ricardo. Et José Luis. OK. Ricardo, línea azul. José Luis de la negra. Vas-y. Sari est avec Lili. Elle regarde les vêtements de Lili. Tu as beaucoup de vêtements violets. J'aime beaucoup les violets. Tu as aussi t-shirts violets. Ils vont bien avec mes vestes violets. Et sans chapeau violets. Je n'aime pas le soleil. Ah. Sari regarde dans sa veste. Elle a des lunettes de soleil orange pour Lili. Il y a un nouveau magasin en ville. Regarde, c'est pour toi. Mm. Le orange est super pour toi. Le magasin n'a pas de lunettes de soleil violets. Très bien. Merci. Acabo de notar que también la palabra que les confunde es veste. Atención, es veste. Y recuerden en general la pronunciación, por favor. Hay que acordarnos de la parte de la fonética que vimos. V, beaucoup, v, violet, beaucoup, violet, be, ve. De acá. Hagamos la diferencia, por favor, al momento de pronunciar. ¿Sí? ¿Claro? De acá. De acá. Bien. De acá. Ok. Bien. Por cuestión de tiempo, no vamos a poder hacer una repetición más. Pero les doy el paso a sus compañeros para la presentación de su familia. ¿De acuerdo? Inicia, Javier. Adelante. Voy, voy, voy. Sí, sí. Lo tengo en Word. Un minuto. Really? Ah, igual y me olvidé cómo se hacía para, para darles la autorización de, de compartir. No, pero igual lo leo nada más. Ah, ok. Perfecto. Ah, sí. Bueno. Bueno, ma familia se compone de cuatro personas. J'ai 28 años, y yo soy consultant. Mi madre se llama Julissa. Ella tiene 28 años. Y ella es empleada. Ella tiene 28 años. La reina se llama Estéphanie. Ella es 30 años. Ella es pequeña. 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 y a todos los estudiantes, y a todos los chineses. Si utilizo el verbo avoir, entonces hay que prestar atención a pronunciar bien ahí, porque si no se confunde con el verbo être, mejor hay que pronunciar bien esa A. Él ha 48 años. ¿De acuerdo? La profesión es empleé. D'accord. Empleé. Empleé. D'accord. Merci. Ricardo, tu turno. Oui. O yo sí iba a compartir pantalla. Ah, ¿quién me ayuda? ¿Quién me recuerda cómo era? Sí, ok. ¿Dónde tengo que ir? ¿Me ajustes? No me acuerdo. ¿Preferencias, creo? En reunión. A ver, a ver, compartir pantalla. Tiene que hacerse anfitrión la persona que va a compartir la pantalla. No, porque creo que tengo que dar la autorización. La otra vez fue así, ¿no? Tengo que dar la autorización. Sí, creo que usted puede. Sí, creo que usted puede. Vamos a dar la duración. Tener mi audio, solicitar, añadir. ¿No te aparece la opción? ¿Ya activará? Me aparece en verde, pero dice, la anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ok, 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 a ver, déjame ver un segundo. Y creo que en donde dice reunión, o sea, como hasta arriba, dice iniciar, compartir o invitar. Donde también se graba, creo que ahí. ¿Y crees que es ahí? O sea, hasta arriba dice reunión, ver, editar, ventana, ayuda. Y creo que ahí podría ser. Ok, a ver, déjame ver un momento. Siempre dentro de Zoom, ¿no? Sí, claro. Ok, editar, ventana. No encuentro. No se ríe. A ver. ¿Cómo lo hice la otra vez? Porque la otra vez fue, no sé cómo. Dios. No, porque, bueno, yo no sé cómo les aparezca a ustedes, pero mi Zoom siempre, siempre es, todo el mundo me dice, no, tiene que darle clic ahí y ahí le aparece, pero nunca me aparece nada. Es como que otro programa, no sé por qué. ¿Es en Mac? Sí. A mí me parece como, o sea, no en la ventana del Zoom, sino como en la barra de hasta arriba de la pantalla. Donde siempre está la manzanita del Finder. Ya. Ahí, junto al Zoom, dice reunión. Ok. En esos creo que está iniciar, compartir. Ajá, iniciar. Ok. A lo mejor eso puede ser. Ok, a ver. A ver, a ver, a ver. No, no, no me aparece nada dentro de esa opción. No lo sé. No, no recuerdo cómo lo hice. En la Mac está la, ahí es donde está la Mac, está la una que dice, la opción que dice reunión. Está la manzanita, luego dice Zoom, luego dice reunión. Ahí en reunión le das clic y ahí este, viene, no sé si puede hacer en la parte de invitar a que se haga este, administrador. Bueno, lo que pasa es que yo así lo, así me han invitado a que yo comparte las pantallas, pero no sé. Bien, entonces. No, pues es que si la otra vez, la otra vez no sé qué hice, porque como yo soy la anfitrión de esta reunión, entonces soy yo el que tengo que dar la autorización.